A continuación vamos a hablar del último anuncio de Laporta sobre el posible fichaje de Erling Haaland, tenemos una novedad importante sobre el futuro y la posible renovación de Ronald Araujo por el Barcelona, las gestiones que está haciendo Xavi para traer a un nuevo fichaje de cara a la próxima temporada y el último lesionado en Can Barça, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia, vamos a ver qué es lo que ha dicho Laporta sobre el posible fichaje de Erling Haaland. Para el FC Barcelona sería imposible permitirse a Erling Haaland en este mercado de fichajes veraniego, tal y como lo ha reconocido el presidente azulgrana Joan Laporta. La situación económica del club es complicada y la del noruego será una operación sin lugar a dudas millonaria y que el Barça no puede asumir. Laporta entiende que incluso si el club tuviese una situación financiera más positiva, no deberían entrar en este tipo de traspasos que quitan racionalidad al fútbol, recordando que el traspaso de Haaland por cinco temporadas superaría los 300 millones de euros de inversión entre el precio de su cláusula de rescisión, salario y comisiones. En concreto, en declaraciones ATV3, Joan Laporta apuntó tras ser cuestionado por Haaland que Mateo Alemani, Yardy Kruf y toda la secretaría técnica están trabajando en ello. Comentó, añadiendo que entiendo que la gente esté ilusionada, pero hay incorporaciones que son muy difíciles, refiriéndose a la operación del noruego sin lugar a dudas. Asimismo, el máximo mandatario azulgrana apuntó que ni que tuviésemos una mejor economía, creo que deberíamos hacer según qué operaciones, sentenciando por último que debemos poner criterio y cierta racionalidad en el mundo del fútbol. Estamos para gestionar el balsa, finalizó en las declaraciones que recoge TV3. Todo parece indicar a que el FC Barcelona sea auto expulsado de la carrera por Haaland, no es la primera vez que Laporta se pronuncia al respecto y en los últimos días también fue muy negativo. Demiento que haya habido ningún tipo de negociación por Haaland, ni reunión ni conversación, nada, y sobre la posible reunión entre Xavi y Haaland en Múnich, eso no es de mi incumbencia. Pero pueden dos deportistas hablar de fútbol, supongo, dijo hace algunos días. Así pues, la pelea para conseguir a Erling Haaland apunta a este entre el Real Madrid y Manchester City, los dos clubes que más han presionado para su traspaso. Desde el entorno del jugador reconocen que no hay novedades sobre su futuro, pero se espera que a finales de este mes se conozcan su decisión definitiva. Por tanto, Laporta que enfría las expectativas sobre el posible fichaje del noruego. Vamos a hablar ahora de la posible renovación de Araujo y es que el Barça ha acelerado la renovación del uruguayo. La renovación de Ronald Araujo con el FC Barcelona sigue siendo un tema primordial para los dirigentes azulgrana. Su contrato acaba el próximo 30 de junio de 2023 y ya han rechazado las primeras ofertas que la entidad Cule ha puesto sobre la mesa porque no cumplen con sus requerimientos económicos. Ha dejado claro que quiere tener un salario que esté acorde con la gran importancia que tiene para el equipo. En algún momento se llegó a informar que el Barça iba a darle salida si no aceptaba las condiciones del club y tiene unas cuantas ofertas sobre la mesa para abandonar la ciudad condal. Pero la realidad sería que los azulgrana no tienen intención de dejarlo marchar y en cambio apretarán para que extienda su contrato lo más pronto posible. Para ello, desde el Camp Nou subirán la oferta económica, según ha informado Sport. La intención desde el club es que la operación pueda cerrarse en breve, concretamente durante el parón de selecciones a finales de este mes de marzo. El Barça quiere atarlo de inmediato para evitar que los clubes de la Premier League ataquen y pongan sobre la mesa una oferta superior. Los azulgrana temen principalmente del Manchester United, de acuerdo a la fuente antecitada, porque están siguiendo todos los pasos del jugador uruguayo y podrían pagar su precio de salida y también un salario que doble lo que actualmente le ofrecen desde la ciudad condal. Un monto que, para Araujo y su entorno, no está acorde con la importancia que él tiene en el equipo. El Barça ha hecho llegar a Araujo, hasta la fecha, dos ofertas. La primera era de unos 3 millones de euros netos, según Sport, que descartaron de inmediato. La segunda fue un poco superior, pero tampoco convenció al jugador. Quiere, como ha dejado claro desde el comienzo de las negociaciones, que se le valore por su rendimiento y porque a su corta edad ya se está convirtiendo en el líder de la defensa azulgrana. Araujo toma en consideración las renovaciones recientes de Pedri González o Ansu Fati, quienes vieron mejorados sus ingresos económicos. El atacante estaría rozando los 8 o 10 millones de euros por temporada, mientras que el centrocampista estaría arriba de los 5. El charrúo espera acompañarlos también en la escala salarial. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de César Azpilicuita y las cuestiones que está haciendo Xavi Hernández. Antonio Rudillera está viviendo con toda probabilidad sus últimos días como jugador del Chelsea. La situación del futbolista llevaba meses siendo incierta por la finalización de su contrato en junio. Pero después de que el club, presidido hasta entonces por Abramovic, haya sido sancionado por el gobierno británico sin poder, entre otras acciones, renovar jugadores, todo hace indicar que su destino está alejado de Stamford Bridge. Los blues recurrirán a la sanción y está por ver si los organismos perdonan parte del castigo de cara al próximo mercado de verano. Pero a día de hoy, la realidad es que el Chelsea no puede completar fichajes ni renovaciones. Según Sky Sports, el club había tenido opciones de renovar al exjugador de la Roma en los últimos meses. Pero ahora la situación parece más que complicada. Ante esta tesitura no han tardado en aparecer los primeros clubes interesados por el defensor alemán. Según Mirror, Manchester United y Neil Kastel verían con muy buenos ojos la incorporación del futbolista, que además llegaría gratis y como agente libre. De hecho, el jugador ya puede negociar un precontrato con cualquier club del mundo, ya que quedan menos de seis meses para la finalización de su contrato. Los otros contratos que terminan el próximo junio en la parcela deportiva de la entidad londinense son los de Emerson Palmieri, Danny Drinkwater, Baba Ranman, Matt Miasga, Jay Clark, Salter, Charlie Musonda, César Apilicueta y Andreas Christensen. Los dos últimos han sido muy relacionados con el posible interés del Barça. El Chelsea ve cómo se le acumulan unos problemas en el ámbito institucional que, en consecuencia, acaban afectando al equipo dirigido por Tuchel. Los blues tienen mucha faena por hacer en los despachos. Y ya para acabar, vamos a hablar de la lesión de Abde. La baja de Abde Esalzoli, mejor conocido como Esabde, fue la principal novedad en la lista de Sergi Barguan, técnico del Barça B, para el partido de este sábado ante el FC Andorra. Poco después de que saltaran las alarmas por la ausencia del futbolista de 20 años, el club confirmó que padece una tendinopatía rotuliana, lesión en la rodilla que impidió al extremo participar en el último entrenamiento del filial y que podría hacerle perder lo que resta de temporada si se confirma la gravedad de su alcance. Esta misma lesión ya causó problemas al conjunto blaurana en el verano de 2021, cuando el portero Marc-André Ter Stegen debió operarse la rodilla derecha, perdiéndose los primeros tres partidos de la temporada. En total, el alemán estuvo 103 días en baja. Con Abde, el club no emitió mayores detalles sobre su estado. Solo dijo que su evolución marcará la disponibilidad sin precisar al alcance o el tiempo de baja estimado para el marroquí. La tendinopatía rotuliana es una lesión frecuente en deportistas de alta competencia, ya que se produce por la acumulación de estrés en los músculos extensores de la rodilla. Por ello se le conoce como la lesión del saltador. La lesión afecta al tendón que conecta la rótula con la tibia, tendón rotuliano, y en casos leves a moderados, basta con guardar reposo durante dos o tres semanas para que el dolor y la inflamación desaparezcan. Abde ha disputado 11 partidos con el filial en la primera temporada 21-22, con un gol y cuatro asistencias. Asimismo, el extremo ha participado en 12 compromisos como el primer equipo, 10 de ellos por la liga donde se estrenó como goleador en el empate ante el próximo rival blaugrana, el Osasuna, 2-2. El canterano anotó el tanto de la remontada parcial en el minuto 49, pero los rojillos lograron igualar el choque sobre el final con un gol de Ezequiel Chimiávila en el minuto 86. El argentino será baja este domingo para los de El Sadar por suspensión. En diciembre, Esabde envió una carta a la Real Federación de Fútbol de Marruecos, anunciando su negativa para formar parte de la convocatoria marroquí de cara a la Copa África, dejando claro que su intención era ser convocado por la selección española. Sin embargo, el jugador de 20 años subió el lunes pasado un video a sus redes sociales en donde lucía la camiseta de Marruecos, acompañado por el emoticono de un reloj y la palabra Sun. Será Esabde convocado para los partidos del 25 y 29 de marzo por la tercera ronda de eliminatorias africanas para el Mundial de Qatar. Todo dependerá de cómo evolucionen sus problemas en la rodilla, pero lo que sí parece claro es que el extremo cambió de opinión sobre la posibilidad de jugar con España. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos. Y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!